La relación entre los entradores suele ser normalmente difícil, porque no somos un premio donde el corporativismo esté muy presente, con intereses muy contrapuestos, de mucho nivel de competitividad, además es muy bueno, pero sí que en momentos donde nos alejamos de nuestra competitividad, nos acercamos más a la persona, es bonito. En este caso, con Pepe Bell, el otro día fue un encuentro muy alejado de lo que va a ser mañana, porque mañana los entrenadores buscamos antes de ser muy contrapuestos y vamos a competir al máximo cada uno, pero sí para poder dialogar de fútbol, de cosas genéricas, lo que supone lo que puede tener cada uno en su equipo de cada partido, pero sí en cuanto a aspectos de la persona, que creo que también es bueno, igual que el acto que tuvimos ayer de los dos equipos, pero también fue un acto muy bonito, con muchos niños, al final dando la esencia a lo que es el fútbol, el juego, la ilusión, los niños que son el futuro, o sea, uno quizá para ser futbolista y otros para ser seguidores, que vivan esta mente que se vive, ese evento es lo deportivo, creo que también fue un acto que nos hace más, nos llega más a la persona. Gracias. 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 Gracias.